¡Llegó el momento de historias celestes! Presenta... En Macro cambiamos algo bien nuestro, para que te acuerdes de algo bien tuyo. ¡Llegó el momento de historias celestes! Fue pilar en los tres títulos mundiales de Uruguay y agregó tres Copas de América. En ese tiempo se lo consideró el mejor jugador del mundo.